Música Yo pienso que Benny Morey es la escuela de todos los soneros cubanos Él fue un gran cantante, él sigue viviendo en el pueblo de Manzanillo Se sigue escuchando, su música era espectacular Oh, eso es, Benny Morey dejó muchas cosas, que no mueren, están vivas Todavía la música de él suena donde quiera, donde quiera suena la música de Benny Un gran representante para nuestra provincia y para Cuba completa porque él nos ha sacado adelante y hasta ahora varias personas han dejado atrás su música pero nosotros seguimos atrás Benny Morey fue un héroe en la música y sonero, sonero, muy sonero El sonero mayor, pero bueno, aparte de Benny Morey tenemos otros más tenemos a Cándido Fabré, que también lleva, usted me entiende y Benny Morey fue el único, el único en Cuba, el sonero mayor No, Benny Morey es lo máximo, el sonero mayor Benny Morey, Matamorres fueron los soneros mayores aquí en Cuba Yo pienso que la música de Benny Morey es la que ha enarbolado la calidad de la música cubana Desde que se comenzaron a escuchar los temas de Benny Morey en México él diseminó el son cubano por el mundo y con una gran calidad Y me parece bien y que el son sí se debería ser un patrimonio de la humanidad, de la cultura para escucharse más ¡Suscríbete al canal!